El poeta, en amor, en la mirada Y recorre una tenda imaginaria Con su palma, besando en la guitarra El poeta, estás enamorado De su guitarra, de su guitarra Si ella es la niña hermosa Que nunca calla, que nunca calla El poeta, en amor, en la mirada Él se embriaga en el vértigo del aire Y sus manos son ángeles que bailan Una canta de hoja, que canta sobre la tarde El poeta, estás enamorado De su guitarra, de su guitarra Si ella es la niña hermosa Que nunca calla, que nunca calla El poeta, estás enamorado De su guitarra, y no se cansa El poeta, no se cansa de cansear El poeta, estás enamorado De su guitarra, y no se cansa de cansear El poeta, estás enamorado De su guitarra, y no se cansa de cansear